¿Qué hacen los legisladores? Aplaudirle y apoyarle toda esa vagabundería. No, los legisladores no van a eso. ¿No fueron a eso? ¿Y qué hicieron con la reelección? Los legisladores, lo cuarto de pagarle a los suplidores de los alimentos de los muchachos, tuvieron que dárselo ellos precisamente para que se eligieran. Como pueblo tenemos que abrir los ojos. Ese era un proyecto que estaba montado mucho antes, el proyecto de la reelección. Entonces, incluso en un primer momento, la cuestión que ellos tenían era esto. No vamos a modificar la constitución, sino que lo que estaban planteando era añadirle un pedacito a la constitución. Pero después, en este caso, le añadirle un pedacito a la constitución, tuvieron chance de repensarlo y era precisamente, te permitimos que te reelijas, pero si nosotros tenemos seis años, también nosotros vamos a durar cuatro años más contigo. Por lo tanto, no venga con el cuento. Y fue parte de los acuerdos. Lo que pasa es que en todo, en mentira, en hallante, en aguaje, únicamente, y no quieren poner una careta. Pero detrás lo que se mueve es precisamente el interés, únicamente, y pues por lo tanto, a cada uno y comprobado de los que aprobaron el proyecto de la reelección, fueron más de 30 millones. En un primer momento eran 17 millones que estaban negociando. De manera directa o indirecta, porque algunos no fue de manera directa. Pero con el hecho de mantenerlo en el puesto, pues de manera indirecta le están dando una buena cantidad de dinero. Eso era plan. Ahora lo están religiando. Lo que estaban en cuenta va a él mismo y lo proclama. ¿Qué significa eso? Pero por Dios, no seamos ingenuos. ¿Tiene usted fe con la Loma Miranda de que, a final de cuentas, sea declarada Parque Nacional? Bueno, nosotros no descansamos. Por ejemplo, ayer tuvimos un pleito grandísimo ahí con la gente de Coravega, donde el río Acapulco, pues ahí mismo frente al campamento. El campamento es un espacio de resistencia que hay, precisamente constante ahí, esperando esta gran noticia. Porque hay gente que dice que después del próximo año, si lo reeligen nuevamente, ahí va a terminar con eso y tendrá cuatro años para resolver dicha situación. Él dijo que... Cediendo la explotación. Él dijo que mientras sea presidente... No tiene palabras, pero él dijo que mientras sea presidente, Miranda no se tocaba. Bueno, pero usted lo acaba de decir. ¿Podemos creer eso ante una persona que de última vez... Ah, pero por eso nosotros estamos trabajando. Y déjame terminar la idea. Entonces, seguimos trabajando. Ayer, eso de Acapulco, le dio una concepción. Y supuestamente el Ministerio del Ambiente también dio un permiso para que actuaran allí. Y dijimos, no es posible. Hubo que paralizar todo hasta que se replantee todo lo que se va a hacer allí. Pero nosotros seguimos trabajando ahora a nivel internacional. Porque cuando nosotros vimos que lo que Danilo hizo fue inconstitucional, no observó la ley, sino que le hizo observaciones generales. Y eso es inconstitucional. Pusimos, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la obligación a los dos, a los tres meses de dar respuesta. Nosotros fuimos a buscar la respuesta en los tres meses. Y lo que nos dijeron fue en el Tribunal Constitucional esto. La palabra nunca se me ha olvidado. Hagan una carta pidiendo la agilización del proceso. ¿Qué significa? Que lo engavetaron. A partir de ese momento nosotros entonces entendemos que la lucha tiene que ser en los tribunales internacionales. Pero para todo llegar a los tribunales internacionales tienen que traducir unos documentos. Estamos en el proceso de traducción de los documentos. Y sobre todo un proceso de empoderar a la gente. Y comenzamos en Estados Unidos por la mayor parte de los tribunales. Y en Estados Unidos tenemos ya unos 17, llamamos grupos de apoyo a Loma Miranda Parque Nacional. La gente que ustedes han visto en ese caso, la vez que le bucearon a Danilo, a Anel allá, a Ladrón. La gente que está allá con las cadenas humanas, son grupos, en ese caso, organizados. Que el tema transversal es que Miranda se declara Parque Nacional. Y la semana pasada estuvimos en Puerto Rico. Una semana pasada en Puerto Rico hemos constituido ocho grupos de apoyo de que Miranda, con dominicanos siempre. Con dominicanos de que Miranda se declara Parque Nacional. Es decir que nosotros estamos diciendo en todos los escenarios, el gobierno quiere paz, que haga justicia y declare a Miranda Parque Nacional. Y no hay otro camino, real efectivamente. Porque no hay forma de detenernos. Usted se canta y se llora, padre. Usted mismo dice que se haga justicia. Pero ¿de qué justicia estamos hablando? Si lo primero que hablamos cuando salimos del tema del banco de alimentos es que la justicia no existe. Porque lo grave no es que la jueza diga que recibió dinero. Pero ¿qué se ha hecho después de? ¿Quién ha ido a las clases? ¿Quién ha sido sometido? Aquí no hay justicia. La que estamos construyendo en base a las exigencias. La que están demostrando más de 34 cadenas en la calle. Semanal. Semana tras semana. Y no importa golpeo de las policías. ¿Cuál? La justicia del pueblo. Que lo estamos clamando. Y lo estamos clamando en todos los escenarios. Y no hay forma de cómo callarnos. Sabemos que esa justicia de carácter institucional no existe. Pero sabemos que si nos callamos. De la misma manera que en Puerto Rico está la campaña. Las playas son del pueblo. Miranda es del pueblo. Este país es del pueblo. Y nosotros en ese caso pues vamos a hacer el pueblo. El pueblo con este tipo de empoderamiento es el que va a tomar la justicia en sus manos. Habrán que crear los tribunales populares. Pero lo vamos a crear. De forma tal que si a Huilda allá arriba no la condenan. Porque yo te puedo decir esto. La justicia. Y aquí está la respuesta a lo que tú me preguntas. La justicia descargó a Félix. Picasso. Pero el pueblo sabe. La justicia lo descargó. Pero el pueblo sabe que Félix es fútbol. Y donde quiera se lo dicen. Por lo tanto esa es la justicia. Que estamos enarbolando. Y que estamos en ese caso diciendo que tiene que tomar. Y hay que comenzar a construir los tribunales populares. Entiendo su parte. Pero el mensaje es malo padre. Entiendo su parte. Pero la señal no es buena. Porque que se le está diciendo a los jóvenes. Si tú te quieres ser multimillonario. Para disfrutar de la buena vida. Vende droga. Métete a la política. Haz lo que sea. Que al final de cuentas tú puedes mejorar tu impunidad. Entonces la señal no es buena. Pero es el modelo que tiene que vender. Bueno. Pero que el modelo entonces va mal. Pero no solamente es mal. Es que no existe un modelo. El modelo es equivocado. Totalmente equivocado. Bueno existe. Equivocado. Pero existe. Pero entonces no existe. Porque si no te construye. Es que lo bueno y lo malo existen. Entonces equivocado pero existe. Pero. ¿Cómo se llama? O erróneo. O a favor. Porque hay un modelo. Lo que pasa es que lo modifican a su favor. Pero aquel que está llamado a construir un modelo en el cual creer. Ha construido un modelo en el cual nadie cree. Es la única diferencia. Es complicado padre. Mil gracias. Pero porque es complicado es que es bueno. Lo posible lo hace todo el mundo. Lo imposible. Lo que nadie quiere hacer es lo que hay que hacer. Gracias padre por estar aquí. El compromiso para todos ustedes. Recuerdo este sábado. La campaña. Lo que tú tengas en tu casa. Pues donalo. En las oficinas de NJ Productora. Lo estaremos recibiendo. Desde las 8 de la mañana. Y hasta las 6 de la tarde. La campaña es lo que tú usas. Otro lo necesita. Cerramos con el spot nuevamente. Para motivarle a que usted sea parte de esta. Y de campañas que tenga a favor del pueblo en sentido general. Dijo la madre Teresa de Calcuta. Que teníamos que dar hasta que nos duela. En la fundación Padre Rogelio. Solo queremos lo que tú no necesitas. Por eso. Este sábado 28 de noviembre. De 8.30 de la mañana. A 6 de la tarde. Estaremos recolectando alimentos, ropas, medicamentos. Y todo lo que pueda aportar. Estaremos ubicados en los principales supermercados de la provincia Espaillat. O también puedes traerlo directamente. Al centro de acopio autorizado. Ubicado en las oficinas de NJ Productora. Cito en el barrio de Embosco. En Moca. O llámanos a los teléfonos. 809-578-6668. 809-396-2569. Y 809-459-8871. Lo que tú no usas. Lo necesita. Campaña de solidaridad. Fundación Padre Rogelio Cruz. Contamos contigo. Endesa. 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 Eneste.